Muy buenas tardes a todas y todos. En agradecimiento a todos los miembros del Presidium, a la gobernadora Tere Jiménez, es para mí un honor poder estar con ustedes y ser la portavoz del mensaje representado a todas las niñas que nos encontramos estudiando. Siempre nos dicen que somos el futuro de México, pero yo pienso que somos el presente, porque las niñas y niños somos importantes. Quiero expresar que aprovecharemos esta nueva etapa que da inicio a que las niñas seamos en Nueva Aguascalientes, que tengamos espacios más seguros y que no nos metamos en problemas. Las niñas tenemos derecho a la igualdad, de oportunidades, al respeto y a vivir en paz. Hoy nos parece muy normal que las niñas podamos estudiar, decir lo que pensamos, jugar o soñar cómo seremos cuando crezcamos. Este proyecto nos dará la valentía para seguir adelante y poder cumplir cada una de nuestras metas. Hoy las escuelas se convierten en espacios para crear a las nuevas líderes del mañana, donde estoy segura que con pequeños y conscientes esfuerzos lograremos grandes cambios. Cuando una niña baila, todo el mundo hace música. Gracias. Gracias.